Cuando tú recibes esa primera llamada de que tienen un presupuesto para darte y, por ejemplo, la primera llamada que yo tuve fue con Lenox, el dúo Sai Lenox. Me acuerdo que yo había hecho ya como siete vídeos gratis y era, olvídate, estaba joseando y estaba loco porque un día alguien me llame para darme un dinero para un vídeo y él me dijo mira tengo 12.500 dólares, eso rápido me iluminó la, olvídate, me iluminó la vida, pero era seis vídeos, cada vídeo era un presupuesto muy mínimo, claro, para aquel tiempo pues yo usaba la cámara, quizás me iba con dos luces, dos amigos, pero normalmente eso, tú te emocionas porque tú piensas que ya está empezando el negocio. Para tú recibir esa primera llamada lo que tienes que hacer es aprovechar y estar seguro de que el trabajo quede bien, de que te llamen de nuevo, de que seas profesional, no te vas a ganar nada. Con 1.500, 2.000 dólares un vídeo, lo más seguro no ganes mucho, a menos que tú te la juegues bien, ¿me entiendes?, y sepas lo que estás haciendo bastante. Yo no sabía lo que estaba haciendo mucho, pero al recibir esa primera llamada, pues para mí fue uno de los días más emocionantes de mi vida, ¿me entiendes?, y era como que lo logré, ahora sí. Y sí fue así porque de ahí para adelante me empezaron a llamar diferentes personas, me empezó a llamar este otro para un vídeo 2.500, uno se va regando la voz porque hice un buen trabajo para el señor Lenox, ¿me entiendes?, hice todos los vídeos, bueno, fue un trabajo tan grande que cuando después de un año, por ahí o dos años, hice un vídeo que se llama Sensación de Bloque, que fue muy famoso, Daddy Yankee, ese día me dijo, ah, yo te estoy buscando porque me acuerdo que había un vídeo de Lenox, los Meromeros, y ese vídeo pues como que, imagínate, si le impactó a él, él entendía que el vídeo era bajo presupuesto, pero como quiera él vio la creatividad, él vio la edición, o sea, vio que había algo moderno, algo fresco. Esa primera llamada que uno recibe es una de las mejores y la tienes que aprovechar, igual que yo lo hice, este, todo el mundo pasa por lo mismo, todo el mundo pasa por los vídeos gratis, todo el mundo tiene que empezar a hacer su demo, a hacer su nombre, para uno poder llegar a que te llamen una persona, que te llame a ti, no que tú lo llames, que te llamen a ti, a decir, te quiero un vídeo tuyo y te va a pagar, pues ya eso es otro, ya hay de verdad, brincaste al otro nivel. Saludos, mi nombre es José Valle Ferrer y les presento a Creative Film Academy. En esta academia puedes aprender sobre cómo realizar vídeos cinematográficos de la forma más fácil, nada de complicaciones y todo al grano. Con más de 90 cursos y mensualmente creciendo, tendrás acceso de por vida. Aquí aprenderás todo sobre qué equipo comprar, cómo usar ese equipo, qué luces usar, cómo hacer un vídeo con tu celular o con tu cámara profesional. Y aprenderás todo sobre el negocio, cómo abrir tu propia compañía, qué hacer si estás empezando y no tienes cliente y no conoces a nadie, cómo escribirle un email o cómo conseguir clientes nuevos para que puedas empezar a hacer dinero. Todo sobre cómo empezar en cero y llegar hasta seis dígitos de ingresos como lo he podido hacer yo. También te enseñaré cómo mercadearte en las redes sociales de la forma correcta sin que gastes dinero. Únete a nuestro curso y también tendrás acceso a nuestro Facebook privado, la cual tiene mucho valor y tenemos cientos de estudiantes que se ayudan uno al otro. También aprovecha el descuento de estudiantes que tenemos con Adobe Premiere, que con el ahorro que tienes en cuatro meses, ya el curso te está saliendo gratis. También tienes el derecho a ir a nuestras firmaciones, donde podrás aprender y cómo es que se hace una firmación real. Y si no estás convencido, entra aquí a mi entrenamiento gratis de 30 minutos, donde te enseñaré mis 10 trucos a cómo realizar vídeos cinematográficos y te daré cinco pasos a cómo llegar desde cero a seis dígitos de ingresos. También tendrás un descuento excelente para nuestro curso completo. Bueno, te veo allá.